Hola bellezas, bienvenidas al canal una vez más, pues yo soy Gemi para los que no me conocen y hoy les traigo un haul de Shein. Por aquí tengo todas las prendas que esta vez estuve pidiendo en la página de Shein. Ya saben que en la cajita de información les voy a estar dejando los links directos a cada una de estas prendas por si algo te interesa le picas al link y te llevo directamente al artículo. De igual manera por aquí te voy a estar insertando nuestro código de descuento para que te puedas ahorrar un 15% de descuento en cualquiera de tus compras. Y recuerda que los días domingos Shein tiene envíos gratis a partir de una compra mínima de 200 o 300 pesos. Y aparte si introduces mi código de descuento pues te vas a ahorrar un 15% extra más en cualquiera de tus compras. Ya saben que toda la información, links directos y códigos de descuento en la cajita de información. Y pues ahora sí, vamos a comenzar. Ok mis chulas, lo primero que estuve pidiendo es este conjunto precioso, súper bonito porque esto dice primavera-verano. Verano porque ya estamos entrando en el verano muchachas. Que es un conjunto, me encantan los conjuntos porque son piezas que tú puedes utilizar de diferentes maneras. Este topsito tú lo puedes combinar con unos shorts, una faldita, unos pantalones. Y este lo puedes combinar con alguna blusita, con algún topsito o en conjunto. Es más útil cuando es en conjunto porque puedes combinarlos de diferentes maneras. Este es un topsito blusita estilo como campesino de hombros descubiertos. Estos mangas con holán, está bien bonito. La tela es bastante fresca, sutil. La manga se ve muy muy bonita. Trae elástico en la parte de arriba y trae elástico en la parte de abajo para que te ajuste y se haga como bombachito en esta parte. Está bien bien bonito. La calidad 10 de 10 es fresquecita para esta temporada de verano. Los pantalones vienen así. Son estilo flojo con elástico en la cintura. El estampado es un tanto bohemio. Está bien bonito el color. Pierna ancha. No es un pantalón completamente largo. Es pierna ancha. Está muy bonito el estampado. Me encanta. Está súper fresco para esta temporada. Y miren nada más qué bonitos estampados de diseños. Tienen como muy boho. 10 de 10 para este conjunto. ¿Qué te pareció? Yo todo lo estuve pidiendo en talla mediano, muchachas. Me quedó muy muy bien. Vamos con el siguiente que por aquí tengo este otro conjunto precioso. La calidad es excelente. 10 de 10 para este conjunto de topsito y faldita. Está bien bonito. La tela es hermosa. Se ve súper bonita. Esta tela que es perfecta para la temporada de veranito. Es un topsito así que tiene su falda. Se cruza por toda la cintura lo que es el topsito en color azul. Su cielo trae una cinta bastante, bastante larga que la cruzas en toda la cintura y las manguitas así abollonadas y en talla mediano. Y las falditas son de estas faldas que son cruzadas, muchachas. Miren, es así como si fuera una tela con holand en la parte de abajo y trae sus cintitas para que puedas cruzártelo de un lado al otro. La tela es preciosa, muchachas. La tela me encantó. Es una prenda muy bonita. Se ve de buena calidad. Vamos con el siguiente que por aquí tengo otro conjunto. Que ya tengo este mismo conjunto, muchachas. Pero lo tengo en color azul. Creo que ya lo vieron porque lo utilicé cuando fui de vacaciones a Oaxaca. Si no, por aquí te voy a estar dejando la fotito. Es igualito, pero en color azul. Me encantó el modelo. Me encantó el diseño. Por eso lo volví a pedir. Pero en color rosita es un topsito, blusita que se cruza en la parte de la cintura. La calidad es fresca. El estampado me encanta. Por eso lo volví a pedir, muchachas. Pero pues en otro color rosita es una falda larga. Que trae una abertura en la parte de enfrente con desnivel como cruzado. Con un ligero cola de pato. Está bien bonito. De igual manera yo lo pedí en talla mediano. Se ve hermoso el estampado de esta falda. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta como se ve. Bien, bien bonito. Y ustedes saben que a mí me gustan muchísimo los estampados para esta temporada. Como el vestido que traigo puesto que también es de Shein. Bastante, bastante estampado. Pero muy bonito. Y sus manguitas me encantan. Vamos con el siguiente que por aquí tengo otro vestido. Este es un vestido con un montón de perlitas en la parte de los costados. La tela es sutil. Un poquito delgada, pero no mucho. Se ve muy bonito el vestido. Es en talla mediano. Me gusta la parte de los mangas que se amarra el moñito. Y lo vas a ver muy bonito sus mangas. En perlitas. Está bien, bien bonito. La calidad está buena. No está mal. Poquitito delgado, pero casi nada. Le vamos a dar un 9 de 10 a este vestido. Casi, casi el 10. Porque se ve precioso. Me gusta mucho este color amarillo mostaza. Vamos con el siguiente que por aquí tengo otro conjunto de short y topsito. Viene este topsito precioso. 10 de 10 para este conjunto. Se ve bien bonito. La calidad se ve excelente. Está abollonado de las mangas. Está precioso. La parte de abajo trae encaje. Se ve bien, bien bonito. La calidad de la tela es muy buena. Se ve precioso. Es en talla mediana. Trae buen elástico en la parte de arriba. Y lo que son los shorts. Vienen también bien bonitos. Miren, vienen así. Con elástico en la cintura. Bastante flojito de la cadera. Y en la parte de abajo trae también lo que es el encaje. Este conjunto lo tienen que tener, muchachas. Está precioso. La calidad es excelente. Y pues también lo pedí en talla mediana. Trae forrito por dentro. Que eso es perfecto para que no se transparente absolutamente nada. 10 de 10 para este conjunto. Bellísimo. Ok, vamos con el siguiente. Por aquí tengo este mono jumpsuit. Como tú le quieras decir, en short. Es en color blanco. Súper sutil. Sutil encajito en la parte de abajo. Y en la parte de las mangas que vienen como en forma de A. Encaje en la parte de enfrente. En cuello B. Miren nada más. Está bien bonito. Bien sutil el encaje. El encaje no es tosco. Es suave. Es una tela estilo manta. Aunque no es manta. Trae su cintita aquí para que te ajustes a la cintura. Es hermoso. 10 de 10 para este mono. La calidad es excelente. Me gusta perfecto para utilizarse para la temporada. Fresquecito pero bonito. En la parte de los shorts trae forro para que no se transparente. Que eso queda perfecto. Vamos con lo siguiente. Que por aquí tengo otro vestido. Que miren nada más el blin blin. El brillo brillo. Se ve bien bonito. Para alguna fiestecita. Tenía uno parecido a este que lo regalé en el sorteo que les hice en el canal la vez pasada. Está muy muy bonito. Solo que este lo pedí en talla large. Este si lo pedí en talla grande. Porque la vez pasada uno muy parecido. Como no estiran. Se me subía en la parte de las piernas. Y no lo pude utilizar. Por eso lo regalé. Pero este me queda perfecto. Porque viene flojito. Más anchito. Y pues no se me sube nada. La calidad es muy buena. Tiene un montón de lentejuelas en toda la tela. Y viene cosido. No se va a despegar. Cuello B. Cuello cruzado. Está bien bonito en la parte de abajo. Esto que se ve así en esta forma. Ahí está precioso. 10 de 10 para este vestido. Vamos con el siguiente. Que por aquí tengo un conjunto de pantalón. Estilo cargo. Y su playerita. Que esa playerita ya me la puse. Pero los pantalones no. Es una camisita playera. Así. Un poco cortita. No tan crop top. Te llega como al ombligo. Manga larga. Tela stretch. Que dice black. Cuello un poquín alto. Está muy bonita la tela. Me encanta que es una tela como súper suavecita. En color negro. Un poquito flojito. El estilo de este. De esta playera. Porque yo la estuve pidiendo. Igual en talla large. Este conjunto. Porque ya saben que a mí. Este estilo de pantalones. Me gusta que me queden flojos. Me gusta que me queden así como desenfadados. Ese estilo de pantalones flojitos. Me gusta muchísimo. Y pues la calidad de este me gusta. Ya tengo otro pantalón. Igualito a este. Creo que dos. Creo tengo tres. De ese estilo de pantalón. Cargo. Se los voy a acercar. Es gruesa la tela. No se transparenta. Absolutamente nada. Y este sí lo pedí en talla large. Bolsas en el costado. En la parte de abajo trae elástico. En la cintura también. Y trae este que simula como si fuera un cinturón. Está bien bonito. 10 de 10 para este conjunto. Ahora vamos con un set muchachas. Estuve pidiendo un paquete de pants. Vienen cuatro pants en la página de Shein. Creo que esto es perfecto. Excelente. La calidad es buena. Son gruesecitos. Calientitos. Muy bonitos. Y aparte cuatro. Está súper bien. Vienen estos en color rosa. Son estilo pants flojitos. Como los estilo cargo. Algo así flojito de la cadera. Vienen estos rositas. Súper bonitos. Me gusta. En la parte de abajo viene así. Y elástico en la cintura. Cintas que sí jalan. Y bolsas a los costados. Viene este que es en el color rosa. Viene este otro que es en color negro. Es el mismo estilo. Vienen cuatro pants. Tienen de diferentes colores muchachas. Vienen estos negros. Que estos ya los estuve utilizando. Que me gustan muchísimo. Se ven bien bien bonitos. Son calientitos. Pero no exageradamente calientes. Creo que perfectos para estos tiempos. Cuando hace un poco de frío. Pero no tanto frío. Queda muy muy bien. Vienen unos en color blanco. Igual en la parte de abajo. Son como entubados. Y en la parte de arriba. Un poquito más flojos. Perfectos. Me gustaron bastantes. Tienen el set de otros colores también. Creo que para la próxima. Voy a agarrar también los otros colores. Vienen estos en color gris. Súper bonitos. Yo no tengo ninguno pants en este color. Así que se me hizo muy muy bien. Vienen así. Miren. Veanlo de cerca. Y en la parte de adentro. Viene así. Y estos yo los pedí. En talla mediano. Vienen calientito. En la parte de adentro. En talla mediano. Quedan súper súper bien. Vamos con los siguientes muchachos. Que estuve pidiendo. Otro paquetito. De playeritas. Básicas. Pero sin manga. Como topsitos cortitos. Que se puedan utilizar. Para ponerse debajo de una camisa. De una jacket. De un blazer. O así solamente. Y esto los pedí. Precisamente. Para los pants. Viene este. En color lila. Precioso. La calidad es buena. Es una tela. Como de playera. Pero gruesa. Que se siente suave. Es stretch. Pero no un stretch. Que se aguanga. También yo los pedí. En talla mediano. Y me queda. Muy muy bien. Está precioso. Me gusta. Como se ven. Estas playeritas. Y ya las utilicé. Por supuesto. Que sí. Porque me gustaron. Viene esta otra. En color rosita. Muy muy bonita. Todas son igualitas. El material. 10 de 10. Para estos. Y para los pants. 10 de 10. También. Porque están súper bonitos. Y la calidad es buena. Este. En color negro. Que básico. Se puede combinar. Y utilizar. Con muchísima ropa. Básico de básicos. Y vamos con este. Que este es en color. Como rosita quemado. Como un. Como un cafecito. Chocolate. Pero con unos tonos rosas. Me gusta. Me gusta. Está súper bonito. Este ya lo utilicé. También. Y me gusta el color. Me gusta todo. La calidad de estos topsitos. Es muy buena. Y es muy buen precio. Para hacer cuatro piezas. Y que la calidad. Venga buena. Que les pareció muchachas. Espero que les haya gustado. Este haul. Si alguna de ustedes. Está interesada. En algo de esto. Ya saben. Que en la cajita de información. Les dejo los links. Y nuestros códigos. De descuento. Para que te ahorres. Un dinerito. Si te gustó este video. No olvides regalarme. Deditos arriba. Puedes compartir mis videos. Por tus redes sociales. Si gustas. Me harías. Inmensamente feliz. Sígueme en todas mis redes sociales. Que en todas. Estoy como. Gemi Sky. En la cajita de información. Te dejo los links. Directos. A todas mis redes sociales. Para que vayas a seguirme. Y chismeamos para allá. Un ratito. Sígueme por Instagram. Que ya les muestro fotitos. De toda la ropita. Que les muestro por aquí. Para que vayan a ver. También. Sígueme por mi TikTok. Me encuentras como Gemi Sky. Como me encuentras en mi canal. Y como me encuentras en todas mis redes sociales. Se me cuidan muchísimo. Les quiero mucho. Muchísimas gracias. Por estar una vez más aquí conmigo. Y regalarme un poquito de su tiempo. Les mando muchos, muchos besos. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!